Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas de una vez más a mi canal. Y como pueden ver, en el título de hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Juni Channel que ustedes saben y si no la conocen, pues les dejaré a ti. Les dejaré lo que son sus links a sus redes sociales y también a su video para que pasen porque sé que le encantará su propuesta. Ella es una cubana demasiado bella, muy buena gente como decimos nosotros en mi país y también chica tiene unos videos súper súper buenos y también edita demasiado bueno como yo siempre digo. Pero antes chica, quiero decirte que si no estás suscrita a mi canal, pues te invito para que te suscribas y para que no te pierdas ninguno de mis videos, pues le da a la campanita y cada vez que estás sin video, ahora suba un video, pues te lleguen notificaciones y no te lo pierdas. Entonces chicas, sin más, pues esto es un video que se trata de la vida de mamá versus YouTube o lo que la persona piensa lo que es YouTube y lo que nosotros pasamos detrás de cámara para poder grabar un video o para poder subir un video. Sé que algunas personas se identificarán conmigo porque son mamá, pero algunas chicas que no son mamá, que no son mamá o no son madres, para decirlo así, quizá no entiendan mucho lo que pasamos nosotras para subir un video. En el caso mío me cuesta un trabajo lo que es subir un video o dos videos a la semana que ya ustedes se imaginarán con dos niños y especialmente Aiden porque el bebé mío pequeño no es tan escandaloso como es Aiden o todavía no lo es. Pero simplemente hoy les traigo lo que son tomas originales de mis videos como ahora mismo yo estoy grabando y Aiden quizá entra o quizá Aiden hablan. Así me mito, yo lo que hice fue que saqué pedacitos de mis videos donde yo edito. Obvio no quiero que se vea esa parte, entonces yo lo que hago es que edito. Pero simplemente chicas, quiero que vean lo que yo paso para hacer quizá un video que yo quiera hacer una rutina de mañana, quizá la haga y no lo subo por la razón que no pude grabarlo bien porque mis bebés no me dejaron o quizá estoy grabando y entra Aiden de repente, Aiden habla demasiado fuerte en el fondo entonces a mí no me gusta mucho eso, sí subo video que ahí se escucha pero no tanto. Y espero que les guste, si te gusta pues dale like para yo saber si te gustan esta clase de videos y también pues compártelo con tus amigos o con las madres que tú conoces que hacen video. Entonces chicas, sin más, comenzamos con este video y la quiero mucho, así que bye bye. Así son mis días en la mañana, me despierto, cojo mi teléfono, a ver si tengo algunas notificaciones, me pongo a ver videos en YouTube y a veces si me da tiempo pues me duermo un poquito más. Pero para serles sincera, esta es mi realidad todas las mañanas cuando me despierto, le doy leche a mis niños, busco mi teléfono, veo algunos videos en YouTube si me da tiempo pero siempre le dedico tiempo para jugar con ellos. Este video va a quedar mucho liso, lo voy a editar ahora mismo. Papito, 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 hola, hola baby. Bueno, dejame yo mirar estas dos paletas, quiero utilizar las dos, porque así puedo crear un look. Pero no sé cuál utilizar de estas dos, así que Timb 놀�lo, pinte, pero mamá, dropped la gente de forma. así que esta va a utilizar les saco dos paletas pero no puedo abrirla porque no puedo ay no puedo contigo no puedo abrirla ay como la abro no puedo, no puedo, vamos a dejarla grabar para más tarde ok? más tarde vamos a grabar ok? hoy lo que voy a hacer es que voy a organizar mi maquillaje y como tengo tiempo para hacerlo voy a ponerlo todo organizado esto va aquí aquí van los iluminadores aquí van lo que es el contorno y el contorno va aquí aquí todo organizado y termine, así que todo está organizado bueno yo no tengo tiempo hoy para estar arreglando yo voy a meter toda esa vaina aquí porque yo no puedo con este muchacho y no cabe así se quedó vamos yo no soporto lo que es el silencio yo tengo que poner la música para yo entretenerme déjame buscar lo que está sonando ahora déjame ver lo que es mando y me compré también esto que me lo compré para el vestido de... que me... que ya... n, 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 shhh relax ok pues déjame enseñarles a la chica óyeme déjame enseñarte a la chica y termino ok? ok ok chicas ¿cómo están? bienvenidos sean una vez más a mi canal y como pueden ver en el título hoy les traigo un video pa... chicas ¿cómo están? bienvenidos sean una vez más a mi canal y como pueden ver en el título hoy les traigo un video pa... Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, simplemente queríamos compartir con ustedes cosas diferentes Que quizá nosotras o ustedes que son madres entenderán, quizá otras chicas no entenderán y queríamos hacer un video algo diferente Algo diferente a lo que estamos acostumbradas a ver en colaboraciones como de maquillaje y esas cosas y quisimos hacer algo muy diferente Entonces chicas sin más pues no olviden ir al canal de mi amiguita Juni Chan que se lo dejaré aquí en la descripción Y también les dejaré todas mis redes sociales, aquí les dejaré el link también para que me sigan para allá y estén un poquito más conectadas Entonces chicas sin más hablar pues terminamos con este video, hasta un próximo video, así que bye bye